¡Suscríbete al canal! A las 7 y cuarto salgo de casa y voy a la parada del tranvía, que está como a dos minutos. Ella es mi hermana alemana Maike y como vamos al mismo colegio solemos ir juntas a la parada. ¡Suscríbete al canal! Todo el mundo según llega al colegio mira esta pantalla, busca su clase y así ve las clases que ese día no tiene. Yo hoy no tengo ni inglés ni música. A las 8 menos 10 todo el mundo llega a clase y se preparan para recibir al profesor. A primera hora tengo matemática, pero como estoy en un curso menor me sé casi todo de lo que estudian. Cada clase tenemos que cambiarnos el aula, entonces solemos tener 10 o 20 minutos de patio. ¡Suscríbete al canal! Ahora tengo inglés y como estamos haciendo un trabajo en grupos vamos a la biblioteca. Hay veces que la profesora se va de la clase, entonces no trabajamos mucho. Pero cuando vuelve tenemos que hacer todo el trabajo que no hemos hecho. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!